Misiones tiene una particularidad con respecto al área que a mí me corresponde, que son las cuatro provincias del NEA, de tener una cantidad de hacienda que está, diríamos, sumamente distribuida. Y hay alrededor de 100.000 cabezas que están en manos de alrededor de 17.000 productores. Eso es, sin dudas, que es una complicación. Hay zonas donde el minifundio, diríamos, es tenedor de hacienda para el trabajo muchas veces, sobre todo en zona tabacalera. Y bueno, eso hace que hay que tener contemplaciones de distinta índole en las distintas regiones. Hay una posibilidad y se estuvo analizando la semana pasada con el director nacional de Sanidad Animal y el director regional, y conversando con los productores de crear algunos entes más y simplificar el trabajo de la fundación. Y está la idea de poder hacer algún aporte, sobre todo en aquellos que tienen menos de 50 cabezas, pero lo estamos charlando con provincias, de repente también puede ser un aporte en conjunto. Pero bueno, es un tema que lo tenemos que solucionar y ver de dónde sacamos los recursos.